y dividir la información que va aprendiendo una red en función de la capacidad de los autos por los cuales van pasando entonces, como una forma de medir, si es que han entendido el concepto les hago una pregunta simple si tengo un datagrama que pesa 100 bytes y se divide en 10 pedazos entonces les decía si tengo un datagrama que pesa 100 bytes y en el camino se divide en 10 fragmentos iguales ¿de qué tamaño sería cada fragmento cuando llega a destino? ¿alguien puede contestar? un datagrama de 100 bytes que en el camino se divide en 10 pedazos ¿de qué tamaño sería cada uno de esos pedazos? ya tengo pregunta para examen, ¿no? ¿de qué tamaño sería cada uno de los pedazos? de los 10 pedazos que llega ¿de 8, Inge? 28 porque sería 8 de datos y 20 de su cabecera el datagrama original que pesa 100 se les da hasta 20 que es la cabecera nos queda 80 datos 80 de datos se divide entre 10 nos queda 8 y con su cabecera adicional de cada uno quedaría 28 ese es el concepto básico para entender la fragmentación ustedes tienen una práctica para hoy que debería determinar el MTU de la red no sé si alguno ya lo ha hecho y me puede decir cuánto es el MTU de la red en Bolivia ¿nadie? ¿nadie ha hecho? a las 23.55 ¿dígame? Inge tengo un problema con eso no sé hacia qué servidor mandarle a quien tú quieres Microsoft, Apple no sé lo que tú quieres es que después de ese tiempo agotado si es tiempo agotado significa que no está llegando al destino es mucho camino entonces escogí uno más cercano pueden hacer a la OMS ahí no creo que pasen más de dos o tres routers ¿nadie ha hecho la práctica todavía? ya, gracias estoy tratando de hacer ok hemos hablado en la clase de fragmentación de ruta es lo que ocurre normalmente ahora que los paquetes se dividen de acuerdo a los caminos que van cruzando y el otro concepto el que ustedes tienen que hacer en la práctica averiguar el MTU se llama fragmentación en origen es decir se sondea cuál va a ser el tamaño del paquete que va a poder lograr pasar hasta el destino y una vez que tengamos el tamaño simplemente mandamos paquetes de ese tamaño y ya no necesitamos que se dividan en el camino esta fragmentación es característica de IPv6 sin embargo IPv4 maneja ambas tanto ruta como en origen ¿cuál es mejor? obviamente la fragmentación en origen porque hace que los routers no tengan que gastar su tiempo en tener que calcular o dividir o reensamblar los paquetes ¿está bien? hemos hecho un ejercicio que nos ha permitido llevar un datagrama original a fragmentos hemos hecho el cálculo del offset que nos permitiría representar la forma en la cual se va a reensamblar el orden que nos permite que le permite al receptor reensamblar el datagrama o los fragmentos del datagrama en un solo paquete original hemos visto distintos ejercicios que nos han permitido ver como cada fragmento se puede ir dividiendo si es que pasa por otro tipo de red con el cálculo respectivo dividido entre 8 para poder calcular el offset ¿por qué se divide entre 8? aquí está la respuesta es cuestión de que lean no sé si tienen alguna duda hay un ejercicio en el texto que podían haberlo hecho para poder ver si tienen alguna dificultad en el cálculo adelante Inge, tenía una duda sobre los pins en algunos dominios no me quiere dar por ejemplo yo he probado contigo con el tel y con con Google igual y no no quiere dar tiempo agotado aparece por lo menos te permite uno por lo menos me permite dos de Google pero de de Tigo no quiere dar ni uno a veces ocurre que algunos proveedores de internet bloquean el protocolo ICMP porque les genera mucho tráfico entonces puede haber algunos tipos de virus que van a generar algún tipo de eco y están congestionando las redes así que de estos sus rutadores ellos prohíben el comando ping podría ser eso pero si te permite algunos no hay ningún problema puedes hacer con el que te permita lo que está ocurriendo es que a los otros operadores o a a los otros destinos que quieres llegar deben estar bloqueados suficientes con que llegue por lo menos a dos dotters después de ahí pero me parece tiempo agotado eso es raro bueno para el ejercicio lo que salga al final lo único que tienes que probar porque si sale tiempo agotado tampoco vas a tener tiempo de respuesta ese problema si no vas a poder calcular el MTU ni nada necesitas probar con la San Simón no con algo de afuera sino con algo dentro de Bolivia he probado con la San Simón Ortita y tampoco me quiere dar ¿qué proveedor de internet tienes? estoy compartiendo Ortita con mis datos de mi celular ¿pero con qué proveedor? Viva a veces Viva pueda tener algún tipo de bloqueo porque a veces los proveedores bloquean el protocolo o el comando ping puede ser eso bueno intenta ¿puedes intentar con el tracer? sí con tracer también estaba intentando y por eso algunas mamás quiere dar algunos dotters pero después tiempo agotado aparece si es tiempo agotado es que están bloqueando 3 mil intenten con otros con otros dominios ok gracias otra consulta les he publicado el archivo Excel donde ayer hemos hecho el ejemplo de fragmentación así que tienen todas las fórmulas ahí que hemos usado para que puedan reaplicar sin mayor problema si es que no han entendido algo está el mismo archivo Excel que les permitiría hacer el seguimiento en cuanto a las exposiciones para después de que acabe este tema ya vamos a empezar con las exposiciones sí así es y para cuándo acabaríamos este tema la siguiente semana me imagino gracias qué más no hay preguntas de fragmentación lo que implica que han entendido bastante bien entonces la siguiente semana vamos a avanzar otros elementos que vienen a ser muy importantes en este tema que son característicos de la IPv4 y que ya no se presentan en IPv6 sin embargo le ha permitido a la IPv4 seguir extendiendo su tiempo de vida útil son como una especie de trucos parches que se han creado para que aún subsistan las direcciones IPv4 ¿con las consultas? ¿in qué? ¿a qué otro dominos más? ¿podríamos hacer la prueba? con quien ustedes quieran la cosa es que funcione Ingey en caso de que efectivamente tengamos un bloqueo por parte del proveedor de internet ¿cómo presentaríamos la tarea? estarían problemas no podrían hacerlo sí sí porque yo probé con absolutamente todo y no me funciona hay que buscar alguna alternativa amigos parientes algo para poder hacer el ejercicio o sea hay que hay que probar porque si si está si está bloqueado desde tu proveedor no te va a servir nada estoy inige voy a ver qué hago gracias estoy publicando o estoy abriendo la página de LACNIC vamos a ver más adelante el siguiente tema que esta es la que de alguna forma a nivel de Latinoamérica reparte direcciones si se fijan aquí está previsto el agotamiento de IPv4 bueno no está previsto pero están en la fase 3 la fase 3 es la última de las fases que están repartiendo direcciones y tenemos todavía 500.000 direcciones IPv4 disponibles se van a admirar cuando lleguemos la siguiente semana que hay muchas direcciones que no se usan por ejemplo el de la San Simón tenemos 65.535 direcciones asignadas a San Simón que no se usan y sin embargo en el mundo en instituciones que sí necesitan ya no van a tener acceso pero este empezó el 2017 y todavía está vigente hasta que se acaben estas direcciones dudas ok sobre la tarea que está diciendo son las pruebas PINS ¿verdad? sí eso no es para el lunes no sé no se ha puesto una fecha pero no importa la cosa es que pensé que la habían hecho no todavía pero acabas notando si es para el lunes porque está diciendo y tía que ha pasado porque igual yo igual intenté hacer con OMS y eso que mi internet es con PECO pero igual me sale bloqueado en el mundo